Con el aplauso cerrado de la multitud que colmó las instalaciones del club atlético Maldonado, la fórmula presidencial del partido nacional de los doctores La Calle y La Rañaga culminó, aquí en Maldonado, la primera gira política nacional. Ambos líderes recorrieron en estos últimos días 17 capitales del país, brindando en cada ciudad una conferencia de prensa y saludando a los seguidores que apoyaron al partido en las elecciones internas del pasado 28 de junio. La fórmula presidencial estuvo acompañada por dirigentes nacionales y locales, entre los que se encontraban los senadores Gallinal, Moreira, Heber, Lara, el intendente de Urasno, Carmelo Vidalín, el presidente del directorio nacionalista, Carlos Julio Pereira y los líderes de Maldonado, como Casareto, La Ventura, Garbiza, García, Blas y Rodríguez, entre otros. El senador Enrique Antía no se encontraba en Maldonado, pero sí envió una carta de salutación a la fórmula presidencial y a todo su equipo. Durante la conferencia se hizo referencia a la intensidad de las próximas 15 semanas antes de los comicios de octubre, tiempo en que se van a coordinar los programas de ambas fuerzas nacionalistas para presentarle a la población la mejor propuesta electoral. La calle fue consultada una vez más por los medios en relación a las declaraciones del candidato del Frente Amplio, José Mujica, cuestionando su sentido patriótico. El senador Larrañaga pidió la palabra en ese momento y salió al cruce del ataque de Mujica. Puede hablar de espantar inversiones por parte de una fuerza política cuyo candidato quiere socializar la tierra, discutir el derecho de propiedad y privatizar las empresas públicas. Una de las novedades surgidas en la conferencia de prensa brindada en Maldonado por la fórmula blanca ante la posibilidad de acceder al gobierno nacional, el doctor Larrañaga propuso separar el Ministerio de Turismo de la Secretaría de Deporte y Juventud debido a la importancia que tiene el turismo en el país, proponiendo extender la temporada de verano desde noviembre hasta abril, con medidas que incentiven la presencia de visitantes no solo durante las vacaciones escolares, sino apuntando a la inmensa cantidad de personas retiradas que hay tanto en Brasil como en Argentina, un público objetivo importante de captar. Otro de los temas abordados fue la propuesta del Poder Ejecutivo de trasladar los restos del prócer José Gervasio Artías. Una de las ideas más desubicadas en el tiempo, en el momento, en el clima nacional, realmente me da pena que el presidente Vázquez termine su gestión poniendo un tema que es inútil, polémico sobre la mesa, que va a dar lugar a que estemos tironeando, nada menos que de la memoria de Artías, cuando se aproximan los bicentenarios de la Revolución Artista, del año 13, del reglamento del año 15. Realmente, yo que lo conozco y lo aprecio mucho al doctor Vázquez, sigo sin comprender cuál es la razón de introducir en un clima ya bastante complicado político este elemento. A mí me gustaría hablar con el presidente, pero... No, no, ahora esta semana es toda semana de tareas de escritorio, como si no va a compatibilizar las propuestas, los equipos, hay bastante trabajo. Coordinación de calentario, coordinación de... ¿cómo debemos hacer? Más campaña, menos, mucho trabajo interno. Ambos líderes contestaron todas las preguntas de los medios y luego realizaron sus discursos de cierre de esta gira nacional. El doctor Lacalle destacó la composición del Partido Blanco. Agrupación dijo que representa a la totalidad de la población. Un partido abierto a recibir a todos aquellos que quieran trabajar por el país. Agregó que el Partido Nacional no tiene enemigos, que los únicos males con los que hay que luchar son la pobreza, la enfermedad, la ignorancia y la inseguridad.